Música Mi trabajo en la Quinta Larva es el que yo realizo los performance y las esculturas. Esto es un dispositivo en el cual es producto también de nuestro nuevo disco. Nuestro nuevo disco es una tarjeta micro SD donde sale toda la información audiovisual y va vinculado a estos lentes en la cual es como para percibir un poco el espacio escultórico. Nuestros shows o nuestras presentaciones básicamente están dirigidas a cualquier edad. Cuando me integré con Roberto Bernal alias Chong fue donde empezamos a generar esta idea de lo que es la Quinta Larva para integrar lo que es los artes integrales, la escultura y la música electrónica en este caso. ¿Ok? Desde la plena lucidez del orgasmo le mando un saludo a Equilibrio.net Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!